Mi nombre es Haisley Pérez, tengo 20 años de edad, soy de la provincia de Santa Cruz. Actualmente radico acá en la ciudad de Cajamarca. Ni el cigarro ni el alcohol han logrado que la olvide, la olvide. Ni los brazos de otro amor, ni el psicólogo podrá borrar las bueyas de su amor. Pasan las noches sin su amor, ya ni sé cómo olvidarla. Está metida en mi ser, la llevo siempre donde esté, díganme cómo olvidarla. Ella es la niña que siempre he querido, y ya no está conmigo. Muchas veces me hacía reír. Me siento orgullosa de ser Cajamarquina, ya que Cajamarca cuenta con diversos lugares turísticos, como por ejemplo, la granja porcón, combe mayo, la colpa, baños del inca, entre otros. Entre sus platos típicos tenemos el cuy con papa, el caldo verde y la miel con quesillo. Entre sus costumbres y tradiciones tenemos el carnaval Cajamarquino, que es la fiesta más alegre del Perú. Si supieras cuánta falta me haces, te amo, mi niña bonita. Actualmente estudio la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Cajamarca. En mis tiempos libres me dedico a jugar volei, también a cocinar y a escuchar música. Ni el cigarro ni el alcohol han logrado que la olvide, la olvide. Ni los brazos de otro amor, ni el psicólogo podrá borrar las huellas de su amor. Pasan las noches sin su amor, ya ni sé cómo olvidarla. Gracias por ver este video y les invito a seguir a Cajamarquina Bonita en sus plataformas de Facebook, Instagram y Youtube. Muchas veces me hacía reír, otras veces me hacía sufrir.